Gracias aquí compañeros también de la empresa y queremos nosotros participar con el apoyo que nos ha dado el señor presidente para generar empleo, para generar empresas así que es como nosotros llegamos aquí con ustedes como Ferretería Aguirre esperando traer beneficio para la comunidad, ofertas y desarrollo social. Para mí es muy importante y muy gratificante poder atestiguar que Nogales sigue creciendo, que sigue habiendo empresarios locales que le apuestan a la economía de Nogales, que tienen confianza en su gente y que tienen confianza en su gobierno. Hemos estado viendo cómo desde que asumimos la administración se han generado alrededor de 900 empleos formales aquí en Nogales y eso significa pues que somos un municipio que está creciendo que hay confianza y que hay gente que le apuesta a nuestra ciudad. Así que muchas felicidades la verdad por tomar la decisión de venir de atender aquí en la mesa, de abrir clientela, de darle un buen servicio a la gente como el que dan en su ferretería y aprovecho también para agradecerle el apoyo que nos han dado en los diferentes programas de gobierno porque han demostrado que son una empresa socialmente responsable y eso se los agradezco en nombre de la gente de la ciudad.